y hola a todos como están sean bienvenidos a este nuevo capítulo de mi canal ocurreña tdc me ha llegado este paquete creo que son unos cables que pedido unos cables usb tipo resorte para que no ocupen mucho ya que mi cable normal es demasiado largo iría yo y copa bastante así que nada en un apartado más de tiempo y comenzamos y bueno chicos como les decía me ha llegado este paquete de aliexpress vamos a comenzar a abrirlo para todos ustedes para que ver qué tal es el cable este que me ha llegado vamos a ver ahí está para este cable de teléfono no he pedido dos por si acaso como les iba diciendo acabo de sacar esto del paquete aliexpress y vamos a comenzar a abrirlo y acá está el cable parece esos cables de teléfono no han visto desde 1,8 metros pero como lo ven es este tipo resorte para que no ocupe mucho espacio pero me permita alargarlo de vez en cuando y como ven es de usbc a usbc le compré especialmente para el uso de mi cargador portátil ya que es de este tipo como vieron en mi anterior vídeo me compré este portátil samsung original y estos sólo usan usbc su cable normal es uno chiquito serán 10 centímetros nomás este de acá es de 1,8 metros de tipo resorte y según las especificaciones será compatible así que lo vamos a probar ahorita ya vamos a ver si hace la carga rápida primero lo colocamos acá lo colocamos ahí y el único equipo que tengo usbc es mi celular principal así que vamos a colocarlo vamos a ver si hace carga rápida ahora vamos a ver y miren se enciende el led acá también se enciende el led vamos a ver carga rápida y ahí está carga rápida señores funciona perfectamente y desde ahora voy a usar este cable para llevar y cargar definitivamente mi celular cuando lo requiera y con mi bolsillo nomás con esto va a entrar mi bolsillo todo esto estos dos entran en el bolsillo y esto por fuera colgando queda 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 y nada chicos eso sería todo ese sería el cable tipo resorte que es mucho mejor que el otro cable que estaba usando no miren este largazo que tengo que es bueno sí pero es muy largo es de dos metros y este no sé no es resorte no es enorme así que nada prefiero usar este que es más portable que este largazo no y ya pues eso sería todo por ahora y antes de irme me gustaría agradecer a todos mis suscriptores por seguir acá seguir conmigo ya que estamos creciendo y bueno recalcarles que no se olviden de dejar su like no se olviden de suscribirse les mando un gran abrazo a todos ustedes también por si acaso tengo mis redes sociales mi facebook de ocurrencias cdc mi instagram de ocurrencias cdc y también ahora tenemos tiktok ocurrencias cdc así que pueden buscarlo y seguirme también en cada una de ellas aunque chicos sería todo por ahora cuídense mucho y chao chao y Gracias por ver el video.